Exactamente, estamos aquí justamente sobre la avenida San Juan al 3200. Este es el kiosco, ¿no?, donde ocurrió este hecho, como decía Franco, a la una y media de la mañana. Un hecho bastante curioso porque hasta aquí parecía todo, por lo menos, enmarcado dentro de una situación de inseguridad. De cuatro personas que llegan a este kiosco, que ustedes ven, ahora tiene custodia de la policía de la ciudad, que se bajan de un auto y entran y a los pocos minutos se escuchan detonaciones. Claro, después esas cuatro personas se van, se suben otra vez al auto en el que habían llegado y terminan yéndose por la calle 24 de Noviembre, que es la que cruza justamente aquí a la altura del 3200 de la avenida San Juan. Y yo les decía, bueno, hasta aquí todo parecía, por lo menos, y es una de las hipótesis de trabajo, el tema del posible robo. El tema, Lore y Franco, es que, a ver, si ustedes sacan esta malla metálica que está ahora en el frente del negocio, bueno, atrás de eso hay una reja. Lo que nos dicen los vecinos es que él, de noche, este kiosquero de 45 años, trabajaba siempre con la puerta cerrada y obviamente a través de la reja por el tema de la inseguridad y de los robos. Como todos los kiosqueros, claro. Y más de noche. Bueno, como la gran mayoría de los kiosqueros. Bueno, el tema es que estas cuatro personas entraron, acá está el punto, eran conocidas del kiosquero, por qué los dejó pasar, cuál era el motivo por el cual los cuatro entraron al negocio, este es un punto. El otro punto, obviamente, se da, no se sabe si hubo o no una discusión, en las cámaras de seguridad que ustedes ven aquí en el techo, que obviamente registraron la entrada de las cuatro personas, cámaras que se repiten en el interior, bueno, lo que ya tiene por lo menos la policía estipulado, es que el kiosquero estaba armado, que mostró un arma a estas cuatro personas, no sabemos si para defenderse o para responder de una agresión, el tema es que una vez que él muestra el arma, allí es donde se dan estas detonaciones y uno de los impactos le da a él en el cuello del lado derecho y termina con su vida, porque cae justamente detrás del mostrador donde él estaba, donde habitualmente trabajaba. ¿Te extraña lo que le pasó a este muchacho, al kiosquero? Sí, me extraña y me consterna como comerciante que soy igual que él, ¿no? Pero es un poco, como decía acá el compañero, es la realidad que estamos viviendo a diario, también entendemos un poco a la policía que no debe dar abasto con la cantidad de denuncias y demás que hay, pero bueno, nada, es la que nos toca, ¿no? Hay algo que me sorprende y no sé si a ustedes también le llama la atención, él trabajaba con rejas como mucho, por lo que veo, y que hayan entrado cuatro delincuentes, quizás los conocía o no, ¿qué creen ustedes? Sí, desconozco si lo conocían o no, el trabajar con rejas no lo veo anormal, yo tengo un comercio y de hecho estoy pensando en ponerlas, pero las rejas parte de la seguridad a la que nosotros estamos queriéndonos exponernos. ¿El macho trabajaba siempre con rejas? Sí, hasta una determinada hora, hasta que nos íbamos todos, si querés.